Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier hora del día yo les doy la bienvenida, yo soy Mindo y el día de hoy vamos a estar reaccionando a este anuncio sin, sin, vamos a intentar, intentar, no sé si lo vamos a hacer, es que es difícil, en fin, en 3, 2, 1. No sé, instalo ahora.